Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las 4 de la mañana, por RCN Radio, 24 horas de programación en vivo. Música Pa' bailar la cumbia costeña, pa' bailar la cumbia sabrosa, se precisa un llamador y una buena tumbadora, se precisa un acordeón y una buena guachiaraca, un buen ron para beber. Muy, pero muy buenos días a todos ustedes nuestros oyentes, los oyentes de RCN Radio de Tierra de Sueños. Les estamos dando la bienvenida a este programa que llega al campo colombiano. Esta hermosa melodía del maestro Edmundo Arias y su orquesta. Bueno y con esta música guapachosa les tenemos hoy un ejemplo claro de emprendimiento en tiempos de pandemia les vamos a contar sobre una tienda física un centro de abastecimiento quizá el más grande que se haya creado en tiempos precisamente de estas circunstancias que se llama Hagamos Campo será ubicado al norte de la capital de la república la unión de tres empresas mercadoscampesinos.com.co comproalcampesinos.com y autodiodas cada una de ellas va a aportar su experiencia para que las personas se sigan abasteciendo en estos tiempos de pandemia bien les contamos igual que como siempre este programa cuenta con el apoyo de la agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional USAID sean todos bienvenidos y Hagamos Campo bien para hablar de este importante emprendimiento saludamos a David Bermúdez él es fundador de mercadoscampesinos.com.co David muy buenos días y bienvenido a Tierra de Sueños Yanelda muy buenos días ¿cómo estás? Un saludo para todos los que nos escuchan en el micrófono y en sus radios en Tierra de Sueños muchísimas gracias hoy vamos a hablar de un ejemplo de emprendimiento bien bien interesante el lanzamiento para el próximo mes de septiembre de una tienda física y un centro de abastecimientos al norte de la capital de la república es la unión de tres grandes empresas tres grandes empresas que se unen para darnos a conocer de esta importante experiencia para poder comprar y sobre todo ayudarles a nuestros campesinos explíquenos en qué consiste señor David Bermúdez pues Yanelda mira las tres grandes empresas de las que tú hablas somos grandes no por el tema financiero sino por el corazón que le metemos a este tema somos apasionados del campo y creemos que la única manera de transformar positivamente nuestro país llamando a la reconciliación a la igualdad y a la prosperidad que tanto necesitamos en el campo estamos haciendo posible esta tienda que se llama hagamos campo donde la empresa mercadoscampesinos.com.com la empresa comproelcampesinos.com con su plataforma virtual y su tienda digital y una empresa que se ha visto muy afectada por el tema de COVID que se llama Audiodas es una empresa que se dedicaba al desarrollo de eventos masivos y de conciertos con una logística muy grande y muy bonita en esta alianza la puso a disposición para que la experiencia de nuestros amigos de nuestros clientes que nos visiten en nuestra tienda desde el mes de septiembre puedan ver todo lo bonito del campo en la ciudad y entender por qué es tan importante con algo tan sencillo como hacer nuestro mercado podemos transformar positivamente la vida de esas mujeres y esas familias campesinas que hacen lo mejor por nosotros ¿Es presencial? ¿La gente puede ir a mercar? ¿O también incluyen domicilios? En este momento la idea Yanelda es que la gente bajo un modelo muy innovador que es que hagan su pedido y prepaguen en la plataforma virtual comproelcampesino se dirijan con una fecha y una hora estimada que les vamos a dar cuando se genere la orden y el número de pedido van a ingresar a la tienda y la tienda cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad COVID incluso de otro tipo de bioseguridades que son requeridas en este momento van a poder ingresar a su vehículo y poder revisar desde su vehículo que se les va a entregar en qué condiciones, en qué tamaño y si hay algo que no les guste o que quieran mejorar lo pueden hacer lo pueden adicionar presencialmente y en su carro, en la parte trasera o en el baúl se van a ingresar uno a uno los productos de su pedido garantizando que la experiencia a la hora de comprar sea la mejor Claro, yo estoy viendo de esa manera lo que estoy comprando de tal suerte que si por ejemplo me echaron una lechuga que no quiero o otro producto que no quiero lo cambio y ustedes le hacen el cambio inmediatamente sin problema Exactamente, Yanilda la idea es que la promesa de valor con nuestros amigos se cumpla que lleven los mejores alimentos a su casa, a su hogar porque con esto que está pasando nos hemos dado cuenta que destapar el mercado abrir el mercado en familia cosa que hace muchos años tristemente no pasaba hoy, desafortunadamente gracias al COVID volver a hacer el mercado volver a compartir y a identificar esos alimentos que se compran de manera especial para unos o varios de los integrantes de la familia sea algo muy bonito y eso pueda pasar en Hagamos Campos Un paréntesis David hoy día pues a raíz de la COVID como usted bien lo dice de la pandemia nos han acostumbrado a que tenemos que lavar limpiar todos los elementos así sea de agrícolas plaza y demás que con un poquito de agua hipoclorito en fin con estos productos igual sabemos que son orgánicos muchos de ellos que provienen de cadenas productivas de campesinos que de una u otra manera tienen buenos productos ecológicos ¿hay que también hacer lo mismo? Pues la recomendación en pro de la salud de ahora en adelante que esa es una de las cosas buenas que nos deja este proceso trágico de la pandemia es que nos acostumbremos a cuidar todo lo que nos llevamos a la boca y en ese orden los alimentos es interesante Yanelda que tengamos hábitos de desinfección y limpieza y de conservación ideal para que esos alimentos sean ese elemento de nutrición no un elemento de intoxicación como hemos visto que pasan en muchas fiestas de fin de año donde con el pollo o el arroz con pollo la gente se cae mal entonces no la idea es invitarlos a que en sus casas con el método de predilección ojalá natural vinagre agua o lo más sencillo posible con limón hagan sus procesos de desinfección y garanticemos la salud de nuestros amigos muy bien bueno hagamos campo entonces hagamos campo volviendo a esta tienda física este centro de abastecimiento en qué punto de la capital de la república va a quedar para orientación de nuestros oyentes al menos acá en bogotá cuántos metros cuadrados tiene cuántos productos tienen ahí ustedes almacenados pues mira yanelda estamos en el proceso ya final de negociación la idea es que quede ubicado en el parqueadero del centro comercial bima al norte de bogotá donde vamos a tener más de 2.500 metros cuadrados cubiertos uno una parte para que cuando las personas ingresen en su vehículo tengan acceso a productos innovadores de emprendedores que también queremos apoyar porque si apoyamos el emprendimiento en bogotá y el emprendimiento rural vamos a generar empleo después de pasar por esa sección de emprendimiento entran al pabellón de cargue o de suministro de productos hay más o menos vamos a tener unos 2.200 metros cuadrados cubiertos con ingreso a doble carril para que el ingreso y la circulación de los vehículos sea muy rápido muy ligero pero muy seguro y vamos a tener más o menos para entrega disponible fresca en 24 horas más de 40.000 kilos de producto fresco dentro de los 33 productos del mercado preestablecido que inicialmente vamos a entregar y a vender en plataforma entonces yo llego en mi carro ya luego previamente he hecho mi pedido no tengo que ingresar físicamente a la tienda sino ya mi pedido está ahí yo llego parqueo me estaciono con todos los distanciamientos y demás y sus trabajadores ingresan vienen aquí a mi carro me muestran el producto los productos del mercado y es ahí cuando ya lo meten en el baúl así es no es incluso más bonito Yanelda nosotros no lo llamamos trabajadores lo llamamos colaboradores porque en esta cadena de trabajo todos somos igual de importantes entonces tú entras en el carro y llevas una línea de curso de movimiento en tu vehículo pasas por el primer pabellón que es el de los emprendedores si algo te gusta que no hace parte del pedido que ya tienes vamos a tener un banco aliado que nos va a permitir tener una pasarela de pagos inmediata para que tú pagues de manera muy rápida y fácil los productos que te gustan ahí apoyes a los emprendedores y seguido a turno uno de los colabores te dice que ingreses ingresas por uno de los carriles y al lado y lado van a haber unos anaqueles o unos estantes físicos donde ahí están los productos de los mercados que tú vas a escoger y a medida que vas pasando te van agregando a tu carro exactamente te van agregando a tu carro vas revisando y cumplimos todos los protocolos de seguridad interesante de verdad que ese es novedoso y además uno novedoso muy práctico para las necesidades de las familias en lo que tiene que ver con el abastecimiento en tiempos de pandemia bueno productos de qué regiones sea qué campesinos estamos apoyando mira estamos apoyando desde la concepción de transformación de campo creemos que todas las regiones y donde hay campesinos es importante aportar entonces tenemos lo que es la RAPE la región central Tolima Boyacá Cundinamarca algo del Meta y algo del Huila y posiblemente con una alianza que estamos organizando vamos a poder tener una sección de productos de origen departamental y comenzaríamos con marca origen Caldas para que en un tema de identidad y de regionalismo sano la gente que vive en Bogotá de otras regiones pueda comprarle producto a los productores de otras ciudades que no pueden venir presencialmente por muchos temas a nuestra tienda precio a ver dista mucho de los precios habituales o hay alguna rebaja o por el contrario vamos a encontrar buenos precios de acuerdo pues con estos alimentos de primera calidad pues mira Yanilda a mí me encantan las palabras que tú usas buenos precios precios justos e incluso algunas promociones o rebajas la gente tiene una mala concepción a veces de que porque es del campo y es o es de campesinos tiene que ser barato o incluso regalado no aquí estamos hablando de precios justos de precios que garanticen que esas familias campesinas puedan seguir produciendo y viviendo dignamente de lo que hacen y obviamente con una cadena eficiente donde al transportador que lleva al centro logístico eso se le paga justo lo que vale el transporte el flete a las personas que hacen lo posible que ese mercado se descargue de la mejor manera se seleccione y llegue a tu carro para que lo puedas llevar a tu casa también se les va a pagar un sueldo justo con todas las prestaciones de ley eso hace posible que el precio sea muy justo muy competitivo y vamos a tener en preventa y en lanzamiento un mercado con 33 productos establecidos que pueden mantener fácilmente una familia de cuatro personas o cuatro integrantes durante 15 días con 33 productos por un precio de 100 mil pesos que bueno entonces 33 productos para cuatro familias alrededor y 100 mil vale 100 mil pesitos para una familia más o menos de cuatro integrantes de cuatro eso correcto de cuatro integrantes finalmente David cuando la inauguran una fecha aproximada la idea de nosotros era poderlo hacer la primera semana de septiembre pero pues por el tema de patrocinadores aliados para que todo sea muy bien para que la cadena logística nos garantice que cada dos días vamos a tener los camiones entregando el producto fresco para que las personas los lleven a su hogar lo más fresco posible mucho casi recién cosechado yo creo que nos vamos a tener que extender sobre la segunda o tercera semana de septiembre pero la claridad es que en septiembre celebrando la fecha de amor y amistad que es algo que debemos reconocer y celebrar ojalá todos los días y todos los meses esperamos darle ese regalo a Bogotá y a los bogotanos de poder inaugurar esta tienda y esta tienda física para Bogotá en septiembre hagamos campo tienda física y un centro de abastecimiento de tres importantes empresas que se unen para poder entregar productos frescos a la familia bogotana y colombiana muchísimas gracias David Bermúdez por habernos acompañado hoy aquí en Tierra de Sueños no Yanelda gracias a ustedes por la invitación por abrirnos ese micrófono agradecerle a tu equipo de trabajo por hacer posible esta visibilización y por supuesto contar con ustedes como posibles y próximas amigas del proyecto para que nos apoyen y nos visiten cuando lo estemos abriendo muchísimas gracias muy bien saludamos a nuestros oyentes tres diez siete noventa y nueve trece setenta y tres ustedes nos escriben y nosotros lo leemos y también tramitamos su sugerencia saludos a don Javier Díaz desde la hermosa ciudad de Manizales dicen muy buenos días Yanelda cordial saludo los escucho desde siempre salúdame también al Capi claro el Capi ya viene enseguida también aquí con las noticias buena información sobre todo para ustedes nuestros queridos oyentes muy bien hasta aquí por hoy Tierra de Sueños agradecemos el apoyo a la agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional USAID Angie Cártenas como siempre nuestra productora general a Mauricio Amador quien está también con la musicalización y en la conducción también musical de este programa recuerden www.rcnradio.com encuentran ustedes un link que dice Tierra de Sueños ahí ingresan ustedes facilito y encuentran toda la variedad de programas que hemos transmitido a lo largo de todos estos días vamos de inmediato con las noticias aquí en RCN Radio Tierra de Sueños un programa pensado para los productores del campo colombiano Tierra de Sueños con Yanel 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 desde las 4 de la mañana por RCN Radio 24 horas de programación en vivo Tierra de Sueños Tierra de Sueños Tierra de Sueños